y el juguete de la semana se llama sensaciones giratorias y bueno es que es un súper como la verdad a mí me encantó porque bueno tiene este que es un estimulador anal entonces siempre revisa que tengan esta parte porque bueno es para que no se vaya en la profundidad y entonces está pequeño y crece para poder tener las diferentes proporciones y estimulaciones y también te sirve para que puedas pues estar penetrando no entonces este es un estimulador anal también tiene tres anillos de silicón elásticos y estos anillos son para poner en el pene ya hemos platicado acerca de estos y para ayudar a la erección sabemos entonces que se pueden en frente del pene para sostener la erección o se pueden poner atrás de los testículos para que sea todavía mayor mayor la presión que ejerzan o bien se pueden poner en el pene y luego hacer un 8 y también atorar los testículos entonces con tres puedes hacer todo lo que se te ocurra sólo ten presente no durar mucho tiempo con ellos para no ir a generar pues algún problema con que la sangre no se oxigene y pueda generar alguna muerte de tejido y este es un vibrador que tiene esta funda de silicón puedes ver que aquí tiene estas protuberancias y por acá tiene esta parte que seguramente se puede amoldar al clítoris y con esto puedes dar alguna otra estimulación texturizada también puedes quitar esta funda de silicón y usarlo simplemente como una bala vibradora de la cual ya te hemos platicado también en otro momento la parte divertida de esto es su botón de encendido aquí enfrente y acá atrás está el control que te puede dar hasta 10 funciones distintas para hacer una bala pequeña quiero decirte que tiene una vibración mucho muy potente y tiene estas 10 funciones desde vibración pulsación y bueno puedes ver que es muy amplia la velocidad de la bala y aunque no tiene control de intensidad puedes estar cambiando las diferentes formas de vibración y estarlo utilizando tanto solo como con la cubierta de silicón también utilizar esta estimulación vía anal o tus anillos para las diferentes formas que lo quieras aplicar para ayudar con la erección todo esto va en el kit las tres cosas vienen aquí en este kit y por supuesto esto lo puedes encontrar en lo boutique como es nuestro juguete pues increíble no lo que no me queda claro es la parte del del estimulador anal mientras se tiene la estimulación vaginal ella puede tener su estimulación anal así es esto puede estar vía vaginal digo esto puede estar vía vaginal si quieren utilizarlo para penetrar podrían hacerlo para penetrar o bien pueden estar este siendo penetradas por el hombre con con su pene o con sus dedos o con lo que sea y esto de estar vía anal cuando esto está vía anal y esto está vía vaginal como la pared es muy muy delgada no muy delgada mejor dicho muy delgada entonces la vibración se puede compartir y es muy probable que tú percibas que esto vibra vía anal mente no no vibra pero la pared es extremamente delgada entonces se da todas estas sensaciones y estimulaciones y también tenemos para él claro que eso también puede ser para él no por supuesto y claro no de dejar a un lado este los testículos el área de las piernas todo esto puede ser pues realmente son muchos juguetes y todo tiene que ver con la creatividad y como los quieras utilizar entonces esto si lo buscas en lo boutique ya sabes que diciendo que lo viste en sexo con roberta te van a dar un descuento yo realmente te recomiendo esta vale es muy buena tiene muy buena vibración y 10 diferentes funciones entonces vea lo boutique di que lo viste en sexo con roberta y te darán un 15% de descuento si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta